Y encantada de haberte conocido, encantada de ver tu talento, cada semana me has hecho vibrar a mí y a miles y miles y miles de personas. Brenda Carvalho, sale, termina el programa, pero no la gran admiración que siento por cada una de ustedes, por ti Brenda, por ser una luchadora, porque cuando te conocí comías plátanos y ahora ya no sé qué comes Brenda, pero tú todo el día tienes energía y siempre estás con ganas de dar algo más. Gracias Brenda, gracias Karen Dejo. El otro día me decían, bueno, pero parece que Karen te cae muy bien. No, no, no solo de Karen me cae muy bien, Karen es una persona a la que yo vi hace aproximadamente cinco años, cuando no podíamos en ese momento tenerla en el gran show y yo vi como ella ha luchado por estar, por volver, por asombrarnos cada semana, como es una mujer por la que nada pasa, todo lo que pasa, le pasa para bien. Gracias Karen, estoy encantada de tenerte en la pista. Mi belleza, mi Bania Blue Dog, gracias por estar aquí Bania querida, te queremos, gracias, gracias por estar aquí. Y el jurado calificador que en algún momento presentaré, wow, vamos a presentarles ahorita mismo, vamos a ver si, por favor me pasan mi cartilla, gracias. Gracias, gracias, yo no sé cómo las chicas no tienen miedo a subirse allí. Esta es una noche de emociones. Carlos Alcántara nos ayudará también como jurado para encontrar a la mejor, elegir a la mejor de todo este año, a la campeona de campeonas, a la última en el gran show. Patricia Cano está con nosotros, realizó sus estudios en la Academy Dance Classic de Mónaco. Monte Carlo recibió el título de primera... Gracias. Gracias.